¿Qué? Sí, estás embarazada. Tengo la prueba. Pinar, ¿estás embarazada? ¿En serio? Tengo aquí el resultado oficial de tu examen. Pero, ¿qué es todo esto? Querida, cálmate. Te dije que te sentaras, ¿cierto? Pinar, ¿estás segura, verdad? No hay ninguna error. ¿En la prueba? ¿Qué dices? Claro que estoy segura. Gracias, Dios mío. Es difícil de creer, supongo. Sí, por supuesto que lo es. Bueno, ya te lo conté a ti, así que ahora puede ir a contárselo a todos. Oye, ¿estás loca? No se lo digas a nadie aún. ¿O qué? ¿Lo vas a mantener en serio? No, claro que no haré eso, mujer. Pero quiero ser yo quien se lo cuenta a Mehmet. La vez pasada él fue el último en enterarse de todo. Ahora quiero que sea el primero. Ay, quiero preparar algo muy romántico para contárselo, ¿de acuerdo? Tienes razón. Entonces, ¿no se lo puedo contar a nadie ahora? Bueno, sé que es difícil guardar esta noticia, pero por favor, hazlo. Bueno, está bien. Bye, bye. Bien, muchas gracias. Bye, bye.